Aleluya Reunidos Alabándole Lo que anhela mi corazón Es alabando a ti Señor Señor Deja todo problema Y anímate Alabarle Porque el fuego santo De su espíritu está aquí Para llenarte Declaramos Hoy El poder de su Presencia Y todas las cadenas Son rotas Por tu amor Por tu función Declaramos Hoy El poder de su presencia Su presencia Y todas las cadenas son rotas Por tu amor Por tu función Oh 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 Estamos aquí Reunidos Alabándole Lo que anhela mi corazón Es alabarte a ti Señor Levanta una canción y alábale, proclámale Las cadenas son rojas cuando proclamas su precioso nombre Declaramos hoy el poder de tu presencia Y todas las cadenas son rojas por tu amor Declaramos hoy el poder de tu presencia Y todas las cadenas son rojas por tu amor Por tu visión ¡No se oye! ¡No se oye! Te llena tu malva, no se oye hasta aquí No se oye hasta aquí Levanta tu voz y te abrigo de guerra ¡No se oye! Declaramos hoy el poder de tu presencia Y todas las cadenas son rojas por tu amor Por tu visión Declaramos hoy el poder de tu presencia Y todas las cadenas son rojas por tu amor Y todas las cadenas son rojas por tu amor Cibo SoУ Y todas las cadenas son rojas por tu amor Y todas las cadenas son rojas por tu amor Gracias.